Bueno, estoy con Magui, que no es de los veteranos, pero nos ha marcado bastante, capaz que tanto como algún veterano. Magui, alguna cosita así media, si Juan Adri, porque Eduardo no llegamos a nivel... No, no, no. A mí me cuesta bastante hablar, me gusta más escribir, no soy tan espontánea hablando. Cuando hablo en serio, he hablado en serio, me expresé mucho a través del humor, y hay dos cosas por las cuales cambié al cigarrillo y por las cuales no volvería a cambiarlo por el cigarrillo. Una es los amigos, y otra es el humor. Los amigos y el humor, ahora ya no lo cambiaría por nada, ni por el mejor cigarrillo, ni por el mejor tabaco. Ya está, ya está hecha la elección. Así que no hay vuelta atrás. Nada más eso, ya... Nada, estoy muy contenta. ¿Estamos pasando bien? Excelente. No, más que lo esperaba. ¿Te gustó que yo te invitara a Buenos Aires? ¿Te gustó que yo te invitara a Buenos Aires? Sí, me encantó un viaje larguísimo, hice. Hice como de cinco cuadras, fue terrible. Sí, no sé cómo voy a hacer la vuelta, me voy a dormir en el camino, todo eso. Sí, no sé cómo voy a hacer la vuelta, me voy a hacer la vuelta, me voy a hacer la vuelta. De la vuelta, me voy a hacer la vuelta. Ya está. Muy bien.